Hola mi gente linda, bienvenidos a Salsitas Kitchen, mi cocina. En el día de hoy voy a preparar un encocado de pargo con camarones. Esta receta me trae muchos recuerdos de la costa pacífica de Colombia y como esta semana estamos celebrando el festival de música Petronio Álvarez, que es la fiesta más grande y representativa del folclore del pacífico de Colombia, yo quiero mandarles un saludo muy especial desde la distancia a los organizadores y participantes y quiero homenajear a las matronas y a toda la cultura afrocolombiana en general que nos deleitan con su gastronomía y su sabrosura tropical. Quédate conmigo que te voy a enseñar los ingredientes y paso a paso esta deliciosa receta. El artista del día de hoy es este pargo que tiene una franja amarilla que va desde la boca hasta la cola y en inglés se llama Yellow Tail Snapper y se encuentra en el Golfo de México y en el Mar Caribe. Esta es la primera vez que voy a comer este pescado porque como soy del Pacífico estoy acostumbrada a comer el pargo rojo. Estos son algunos de los ingredientes básicos que uso para cocinar encocado de mariscos. Faltan algunas hierbitas pero eso fue lo que pude conseguir en el mercado. Para hacer el encocado y sazonar el pescado y los camarones necesitas un coco pequeño, el jugo de medio limón, seis dientes de ajo, seis ramas de cimarrón, media cebolla roja, medio pimentón rojo, tres ramas de cebolla larga, una cucharada de salsa inglesa, sal y pimienta al gusto. Después de haber retirado las escamas y las vísceras y lavado bien el pescado con agua, le haces unos cortes transversales a cada lado y lo secas con papel toalla. Luego lo vas a sazonar con sal y haces como una pastica con el jugo de limón y un diente de ajo machacado y lo hundas en todo el pescado incluyendo la parte de adentro. Luego le echas la pimienta en polvo y unas goticas de salsa inglesa. Es muy importante que adobes bien el pescado para que estos sabores se le impregnen. Ya ha sazonado el pescado, lo tapas con papel aluminio y lo guardas en la nevera mientras sigues cocinando. Yo he dejado en la nevera pescados sazonados por un día y esto mejora tremendamente su sabor. Mientras se marina el pargo, vas a quitarle la concha a los camarones y le remueves las venas. Luego los vas a cortar en forma de mariposa y esto lo haces con un cuchillo pequeño para que no te vayas a cortar. Así deben de quedar los camarones. La idea es que se vean más grandes a la hora de servirse. Después de haber lavado los camarones con agua, los vas a sazonar con sal, un tris de pimienta molida y unas goticas de salsa inglesa y dos dientes de ajo machacado. Mezclas muy bien todos los ingredientes y los tapas con papel aluminio y los colocas en la nevera. Para sacarle la leche al coco, lo vas a licuar con agua y lo exprimes muy bien. Yo te recomiendo que si te gustan los encocados, lo mejor es hacer tu propia leche de coco. Prometo que en uno de mis videos te voy a mostrar unos truquitos para que tu leche sea mejor de la que venden en el mercado. En un sartén vas a colocar suficiente aceite para fritar el pargo y cuando el aceite esté bien caliente, sacudes el pescado un poquito como para retirar cualquier líquido. Y lo colocas en el aceite con cuidado que no te vayas a quemar. ¡Mmm! Este pescado huele riquísimo, sin palabras. Reduce la temperatura a medio alto para que no se vaya a arrebatar esta fritura. Deja fritar el pescado por un lado y luego lo volteas con mucho cuidado con unas pinzas para que no se vaya a partir. Déjalo fritando 4 minutos a cada lado. La idea es que tome un color dorado pero que no se vaya a tostar. Coloca el pescado frito en una bandeja y lo reservas. Luego corta la cebolla roja en pedazos pequeños, el pimentón, la cebolla larga y 3 dientes de ajo. Y los mezclas en un procesador de alimentos. Así tienen que quedar esos vegetales para hacer el sofrito, como una pasta. En un sartén caliente, coloca 3 cucharadas de aceite y echas el sofrito. Revuelve constantemente y déjalo cocinar por 3 a 4 minutos hasta que los vegetales se cocinen y suelten su sabor. También le echas cimarrón picado para mejorar su sabor. Luego le adicionas la leche de coco y la dejas que cocine por 2 a 3 minutos y mezclas muy bien. Le adicionas el pescado y varias veces lo cubres con esta crema para que todo el pescado quede mojadito. Si ves que tu sofrito se está secando, entonces le echas un poquito de agua caliente. Adicionale la sal al gusto y le echas 4 ramitas de cimarrón y luego le adicionas los camarones. Los mezclas con la salsa y los dejas cocinar por 4 minutos hasta que los camarones tomen un color rosado y le quitas las hojas del cimarrón. Como este plato sabe rico con patacones, si te gustan, entonces los fritas hasta que queden bien tostaditos. Luego vas a curir el pescado con la salsa y los camarones. Uy, este encocado huele riquísimo. El sofrito con la leche de coco le da un toque a otro nivel a este pargo. Y al final, decora la bandeja con los patacones alrededor. Esta bandeja es un poquito honda, entonces los patacones no se mojan mucho con la salsa y siguen crocanticos. Así queda este delicioso encocado de pargo con camarones. Además de los patacones, acompaña este plato con arroz blanco. Bueno, espero que te haya gustado esta receta y la compartas con tus familiares y amigos. Si tienes alguna pregunta o comentario, me lo dejas saber en la cajita de abajo y nos vemos en la próxima receta. Que tengas un hermoso día. Chao.